La cuenca neuquina forma parte de una extensa comarca petrolera que abarca casi la totalidad de la provincia de Neuquén, el sector occidental de la provincia de Río Negro, la Pampa y el sector sur-occidental de la provincia de Mendoza. Es por excelencia, en relación con la producción de hidrocarburos, una de las cuencas más importantes del país en cuanto a la producción y cantidad de reservas de petróleo y gas, lo que la ubica en un lugar de privilegio dentro de un contexto nacional. Constituye una cuenca polifásica y conforma un amplio engolfamiento alargado de dirección sudeste-noroeste abierto hacia el océano Pacífico, que evolucionó en el margen occidental de la plataforma. La cuenca se desarrolló sobre un basamento compuesto por rocas ígneas y volcániclásticas y en menor medida por sedimentos metamorfizados. El inicio de la etapa que rellenó la cuenca neuquina comenzó en el furásico temprano con una conexión en los depocentros aislados que registraron la primera transgresión marina desde el Pacífico. El ciclo completo está representado en la cuenca por areniscas marinas, lotitas y vaporitas de los grupos Cuyo y Lotena. El grupo Cuyo se inicia con la formación Chachín y comprende el primer ciclo sedimentario marino que se depositó en la cuenca neuquina. Es de particular relevancia ya que inicia la historia de la cuenca como receptora de sedimentos marinos y por otra parte constituye el intervalo que comenzó a investigarse con éxito en las primeras perforaciones en búsqueda de hidrocarburos. En el grupo Cuyo, la formación Los Molles, está integrado por rocas plásticas que representan ambientes marinos distales de un periodo de transgresión en la cuenca en la que estos afloramientos se visualiza el color oscuro debido a un gran contenido de materia orgánica. Por encima las formaciones lajas que corresponden a ambientes litorales. En los afloramientos podemos ver en la parte inferior a la formación en los Molles en contacto con las lajas. En otros sectores de la cuenca podemos ver que esta formación representa los términos más proximales de ambientes deltaicos y constituye el periodo de regresión en la cuenca, completando el ciclo transgresivo-regresivo. La formación Lotena integra al grupo Lotena y representa un ambiente marino bajo la influencia de mareas, sistemas deltaicos con dominio fluvial y depósitos fluvio-efímeros y eólicos. En estos afloramientos podemos visualizar al grupo Cuyo, Lotena y Mendoza. La cuenca entra en un periodo de post-rift y se inicia el segundo ciclo transgresivo-regresivo durante el Jurásico Superior. Con una subsidencia térmica como el principal responsable del aumento en el espacio de acomodación, se depositaron en ese momento lutitas marinas, calizas y areniscas del grupo Mendoza. La formación Agrio está integrada por sus miembros inferior y superior y está representada por depósitos eólicos, fluviales y lacustres, como podemos ver en el anticlinar El Agrio. El miembro inferior también lo podemos observar en el anticlinar Pichimula, donde se observan los depósitos continentales del miembro Avile. El miembro Avile representa un evento regresivo de baja frecuencia vinculado con la depositación de sistemas fluviales gólicos y lacustres abierto e hipersalino. La formación Mulichinco representa ambientes marinos someros y depósitos fluvio-deltáicos. Por encima del grupo Mendoza se deposita el grupo rayoso, integrado por las formaciones rayoso, guitrín y la manga, como podemos ver en estos afloramientos. La formación guitrín, integrado por los miembros chorreado y troncos inferior y superior, el primero de ambiente marino somero de alta salinidad y el segundo de ambientes continentales. La formación guitrín comienza con el miembro chorreado inferior, integrado por carbonatos acumulados en un ambiente marino de salinidad anormal y está sobrepuesto por la sección superior de ese miembro, compuesto por el primer paquete importante de anidrita, originado en un mar hipersalino somero. A continuación se desarrolla el miembro troncos inferior, donde participan evaporitas, como alita y anidrita, acumulados en un medio marino hipersalino y en términos clásticos, mayormente continentales, originados por procesos fluviales de mantos de inundación somero. La sección superior de este miembro corresponde a otro importante paquete de anidrita de amplia extensión regional, que hacia el interior de la cuenca engrana con depósitos de alita y silvita, todos generados en un mar hipersalino somero, que se caracterizó por su marca de tendencia transgresiva. La entidad cuspidal de la formación guitrín corresponde a las calizas del miembro la tosca, depositadas en un medio marino de salinidad anormal. Sobre ésta yacen los términos evaporíticos y sedimentitas clásticas rojas, vinculados a un mar hipersalino con aporte detrítico desde las áreas marginales. A este conjunto se lo denomina formación rayoso. Los depósitos que integran a las formaciones guitrín y rayoso yacen sobre la formación agrio, entidad cuspidal del Grupo Mendoza. ¡Gracias!